El caníbal de Milwaukee, la historia real de Jeffrey Dahmer. Imagina el siguiente escenario. Estás paseando por la calle tranquilamente y una persona alta, rubia y de ojos claros te ofrece 100 dólares por hacerte unas fotos. Parece tranquilo, callado y habla civilizadamente, con cortesía y transmitiendo seguridad. Posteriormente, conscientes, subes a su vivienda y cuando entras lo primero que te asombra es un olor repulsivo, un hedor. Como si alguien se hubiera dejado abierto el congelador y toda la comida que se había ido acumulando durante unas semanas se hubiera comenzado a estropear. Inspeccionas cuidadosamente el piso y en una esquina ves algo que parece sacado de otro sitio, un gran barril industrial. No tienes ni idea de por qué está ahí, en el piso de un lugar cualquiera de Estados Unidos. Este caballero rubio de voz serena sigue provocándote y te invita a su dormitorio. Aceptas ir, en primer lugar porque necesitas el dinero que te ofrece por hacerte fotos, pero también por curiosidad, ya que este hombre alto, rubio y de ojos azules emite una extraña aura hipnotizadora. Nada más entrar en la habitación, te das cuenta de que las paredes están adornadas con carteles de hombres desnudos. En la habitación hay un televisor que está emitiendo El Exorcista 3. Una de las escenas más aterradoras jamás rodadas. Habías apagado las alarmas al entrar en el apartamento, pero vuelven a sonar. De repente, esa persona se acerca a ti y te pone unas esposas en una de las muñecas. Luego apoya la cabeza en tu pecho, desenvaina un cuchillo y dice una frase. Esta noche, voy a comerme tu corazón. Esto no es una ficción. Esto no es una irrealidad. Hoy en este canal, os traemos uno de los vídeos más esperados, sin ningún tipo de duda. Estamos hablando nada más y nada menos que de la historia absolutamente real, sin ficción, sin mentiras, documentada. De la vida de uno de los asesinos en serie más famosos, más depravados y más sexualmente desviados de toda la historia de la humanidad. Jeffrey Lewis Dahmer, también conocido como El Caníbal de Milwaukee, ha alcanzado recientemente una inmensa atención mundial debido a la producción de una serie que ha sido un gran éxito. A continuación, narraré la historia tal y como sucedió. No es ningún secreto que cualquier tipo de serie, incluida esta de reciente creación, suele constar de elementos ficticios, falsedades, exageraciones y personajes idealizados. De hecho, parece que el primer personaje idealizado de toda la serie no es otro que el propio Jeffrey Dahmer. Aquí conoceréis la verdad y nada más que la verdad. Espero que estéis preparados porque va a ser un viaje tenso. Va a ser un viaje en algunos momentos muy desagradable, pero también sumamente interesante. Así que sin más preámbulos, comencemos. Biografía Jeffrey Lionel Dahmer, nació el 21 de mayo de 1960, en la ciudad estadounidense de Milwaukee, Wisconsin. Una de las principales diferencias entre él y otros asesinos en serie era su entorno familiar. A diferencia de otros asesinos en serie que tienen familias desestructuradas o padres maltratadores, los padres de Jeffrey tenían sus propios defectos, pero estos no tienen nada que ver con sus atroces crímenes. Se puede argumentar que estos defectos podrían haber contribuido a su comportamiento desviado, pero de ninguna manera se pueden utilizar para explicar o excusar sus acciones. No exageramos si decimos que se trata de uno de los asesinos en serie más abominables de la historia. Los actos de esta persona serían difíciles de creer si no existieran cientos de fotografías, documentos y otras pruebas, y si él mismo no lo hubiera confesado todo. Estos actos se encuentran entre los más perturbadores y atroces que podrían infligirse a un cuerpo humano. No obstante, investigaremos más a fondo y hablaremos de ello más adelante. Su padre, Lionel Herbert Dahmer, era un investigador químico y una persona muy culta, pero pasaba poco tiempo con su familia. En consecuencia, podemos hablar de una figura paterna ausente, que no dio a Jeffrey el amor que merecía ni la atención que un niño especial como él debería haber recibido. Su madre, Joyce Annette Dahmer, era más complicada, era una hipocondríaca extrema, la cual pasaba incontables horas en la cama y requería de una atención constante. No prestó a su hijo la atención que necesitaba, sino que la exigía. Sin embargo, no llegó al maltrato psicológico y nunca se convirtió en una madre maltratadora ni en una persona con una personalidad problemática. ¿Cómo se relacionaba la pareja? No demasiado bien. Como el padre estaba mucho tiempo fuera de casa y la madre tenía sus propios problemas, a menudo discutían. Años después, la madre de Jeffrey tuvo una aventura amorosa de la que se enteró su padre, lo que llevó a la separación de la pareja. Cuando se divorciaron, Jeffrey ya era adulto. Sin embargo, cuando era niño y adolescente, tuvo que soportar muchas discusiones y la falta de afecto físico y verbal de sus padres entre sí y hacia él. Su padre fue una de las pocas personas que le apoyó incluso cuando ya se conocían los atroces delitos que había cometido, a pesar de no demostrarlo en muchas ocasiones. Siempre quiso a su hijo y le mostró respeto. A él le preocupaba que Jeffrey, a menudo se quedara en casa sin hablar y pareciera retraído, por lo que le animaba a relacionarse con otros niños. El propio Dahmer ha declarado que no era cierto, sino que se sintió tan abrumado por las intensas discusiones entre sus padres que se encerraba en sí mismo. No era introvertido, simplemente no se sentía lo suficientemente cómodo en casa como para mostrar su verdadero yo. Fuera cual fuera el motivo, Jeffrey Dahmer desarrolló una fijación muy extraña desde muy joven. Los perversos pensamientos de Jeffrey Dahmer. Se sintió cautivado y prendado por los órganos internos, sobre todo de animales muertos. Hay algunas teorías que describen cómo pudo empezar esto. Tal vez estaba observando a su padre realizar una vivisección o inspeccionar algún animal y el sonido de los órganos internos y el de los huesos al romperse se registraron en su mente, y se sintió inmensamente fascinado, llegando en unos años a relacionar y asociar esto con el sexo. Otros dicen que fue el propio Jeffrey Dahmer el que un día en el instituto o en el colegio, con esas actividades que hacíamos cuando éramos pequeños en la clase de biología, de coger la típica rana, abrirla y ver los órganos fue donde se le despertó ese sentimiento. Ahí sintió una fascinación absoluta y unas ganas de tocar, de ver, de pasarse esas vísceras por la cara y por todo su cuerpo. Su atracción por la muerte y las vísceras. Jeffrey estaba descontrolado, así que a menudo salía a buscar animales muertos en la carretera. Los recogía y empezaba a abrirlos para explorar lo que había dentro y sentirlos. Estamos hablando de un niño con un intenso interés por algo inusual y macabro. A medida que Jeffrey crecía, esta obsesión por la sangre, los órganos y las entrañas no disminuía, sino que aumentaba y se entrelazaba con su despertar sexual. Aquí hay que hablar de dos temas. El primero tiene que ver con su homosexualidad, ya que cuando tuvo el impulso inicial de sentirse atraído por otros, comprendió que se sintió atraído por los hombres, mientras que en aquella época era difícil salir del armario como gay. Además, era más difícil porque el entorno era especialmente católico, por lo que ser diferente no era una cuestión sencilla. Además, no solo era un problema para él, sino que también afectaba a su familia. El otro punto a tratar es que no solo se sintió atraído por los hombres, sino también por la dominación y el sometimiento absoluto. Por ese concepto, por esa idea de coger a un niño, a un adolescente, a un amigo, a otro hombre y dominarlo de la mayor de las maneras. Matarlo, abrirlo en canal y mantener todo tipo de relaciones con lo que quede de él, esto es Jeffrey Dahmer adolescente. Lo que al principio parecían pensamientos descabellados y ilusorios en su cabeza, actos que nunca pensó que pudiera hacerlos realidad. A medida que se hizo más y más fuerte, consiguió tomar acción y llevarlos a cabo. Una de sus peculiares imaginaciones era dominar, matar y hacer cualquier cosa con un autoestopista, aunque nunca se creyó realmente que pudiera ejecutar el plan, ya que exteriormente parecía una persona normal, a pesar de sus macabras ideas. Incluso se ganó un nombre en el instituto por hacerse pasar por personas discapacitadas mentalmente o con parálisis cerebral. Podía actuar en cualquier sitio sin ningún pudor, haciendo una exhibición donde representaba caídas y ataques epilépticos echando babas por la boca con un humor muy, muy negro que sus compañeros etiquetaban como, dameradas. Este individuo tenía amigos y conocidos y era una persona socialmente activa. Pero se guardaba para sí estos pensamientos turbios de los cuales estaba convencido de que seguirían siendo fantasías. Entonces, un día, estaba en la carretera cuando se encontró con un autoestopista, y le entraron las dudas de si debía parar o seguir adelante. Solía explicar que su impulso era asesinar al hombre y luego mantener relaciones sexuales con el cadáver, por lo que cambió de ruta hasta su primera víctima. Stephen Mark Hicks era un autoestopista que había estado en un concierto de rock, y su camisa estaba ligeramente abierta. De la fantasía a la realidad A Jeffrey le excitaba la idea de lo que había debajo de la camisa, no solo de la tela, sino, de los músculos y huesos. Entonces le propuso ir a su casa a tomar unas copas y a pasar una velada tranquila. Sin embargo, cuando Stephen empezó a hablar de mujeres, Jeffrey se dio cuenta de que no había ninguna posibilidad de que pasara nada entre ellos dos, sexualmente hablando. Pero aún así en su cabeza las ideas se amontonaban. Así que en un momento de enajenación, cogió una mancuerna que tenía y pegó a Stephen lo más fuerte que pudo, saltó sobre él y con la barra de la propia mancuerna lo asfixió hasta matarlo. En ese momento para un asesino pueden pasar dos cosas, que te asustes, que pienses. ¿Qué acabo de hacer? O que vayas a disfrutar del momento, ¿cuál creéis que fue la opción de Jeffrey? La segunda, sin ningún tipo de dudas. Con sus propias manos intentó abrir el pectoral de Stephen, lo consiguió y se masturbó encima de la cavidad abierta de ese cadáver. Esa fue su primera experiencia sexual necrofílica. Sería la primera de muchísimas. Jeffrey es perfectamente consciente de que lo que hace no está bien, de que no es bueno matar, de que no es bueno tener este tipo de pensamientos. Quiere olvidar lo que ha hecho, quiere hacer desaparecer esa red de ideas absolutamente macabras que cada dos por tres tiene. Así que encuentra una especie de refugio en el alcohol. El alcohol acompañaría una buena parte de la vida de Jeffrey Dahmer, convirtiéndose en un alcohólico. Desde luego, esto no ayudaría a su propio autocontrol y a poder tener una vida normal. El padre de Jeffrey, que ahora estaba divorciado y tenía una nueva pareja, estaba preocupado por él, no por la creencia de que su hijo estuviese acabando con la vida de otras personas o por tener deseos violentos, sino porque sabía que tenía un problema con el alcohol. Su padre le empujó a hacer algo con su vida, como intentar ir a la universidad. Jeffrey solicitó entonces el ingreso en la nombrada Ohio State University para tener un propósito y dejar atrás su pasado. Desgraciadamente, el año fue un gran fracaso, ya que siguió bebiendo en exceso y lo suspendió todo. Su padre lo visitó entonces y encontró que su dormitorio universitario estaba lleno de botellas de alcohol vacías. Su padre le aseguraría que se ocuparía económicamente de la universidad, ya que es muy cara en Estados Unidos. Sin embargo, Jeffrey tenía unos pensamientos completamente distintos, así que abandonó la universidad. Su padre le inculcaría entonces la idea de alistarse en el ejército, ya que era una fuente de esperanza para quienes tenían problemas de conducta, económicos o familiares. Tendría un hogar, una familia, comida y disciplina, pero también correría el riesgo de morir en la guerra. Era una tabla de salvación para los que estaban perdidos y para los que realmente querían estar en el ejército, pero no era el caso de Jeffrey. ¿Cómo creéis que fue su paso por el ejército? Desastroso. Bebía constantemente y como consecuencia, sus superiores le castigaban a menudo. En una ocasión, en 1979, todo su pelotón recibió un castigo por su comportamiento y sus compañeros llegaron a agredirle físicamente. Esta era una forma común de disciplina entre el personal militar cuando alguien cometía varios errores sucesivos. Si alguien seguía comportándose mal y causaba problemas a los demás, algunos de los soldados se tomaban la justicia por su mano sin decírselo a los instructores. Jeffrey permaneció en el ejército durante un tiempo, pero era una situación insostenible y, finalmente, fue expulsado. Regresó a Ohio y se fue a vivir con su padre, pero la convivencia no salió bien porque Jeffrey seguía bebiendo mucho, así que finalmente decidió irse a vivir con su abuela. Jeffrey sentía un gran apego por su abuela, la única persona a la que apreciaba de verdad. Al principio pareció que iba a funcionar y pudo empezar a reconstruirse mientras pasaba tiempo con ella. La acompañaba a la iglesia y empezó a desarrollar algunos valores católicos. Incluso consiguió encontrar un trabajo y sus hábitos con la bebida mejoraron, pero su oscuridad interior y sus impulsos no pudieron contenerse y acabaron explotando en 1982, cuando fue detenido por exhibicionismo público, tras quitarse la ropa delante de 25 personas, entre ellos algunos niños. Solo recibió una multa, pero estaba claro que su autocontrol había vuelto a flaquear, despertando de nuevo al monstruo interior. En 1985 ocurrió un incidente que alteró por completo la vida de Jeffrey Dahmer. Antes de este suceso, había asesinado a alguien, pero había conseguido controlarse y no cometer más asesinatos. Mientras estaba en una biblioteca, se acercó un joven y le entregó un papel diciéndole que si iba al baño con él le haría algunos favores sexuales. Esto desencadenó un fuerte impulso en Dahmer que no se había producido desde el asesinato de Stephen Hicks. Consiguió contenerse y volver a casa, pero ese fue el momento que marcó la transición entre su vida normal y lo convirtió en uno de los asesinos en serie más famosos de todos los tiempos. A partir de ese día, Dahmer empezó a ir a saunas gays para su propia gratificación sexual, pero también para buscar víctimas que pudiera controlar. Al principio, no tenía intención de matarlas. ¿Qué es lo que hace Jeffrey? Va a las saunas, los droga, hace de todo con ellos, pero muchas veces simplemente se queda a su lado. Él quiere que las personas con las que se acuesta no se muevan. Que sean como dildos, como objetos. Que no tengan vida propia. Que no estén con sus propias ideas, con sus propios deseos. Que sean simplemente algo inerte con el que él pueda hacer y deshacer a su antojo. Pero recordemos que ahí dentro no tan solo hay las ganas de control, sino también el gusto por la sangre, las vísceras, los órganos. Por lo que ese punto macabro seguía estando ahí e iba a ser más fuerte que nunca. Os voy a poner un ejemplo de cómo de podrida estaba la cabeza de Jeffrey Dahmer. Un día lee en el periódico que un chico de 18 años ha muerto y que se va a llevar a cabo el funeral. Muchos pensaríais, bueno, pues ya está, tampoco tiene mucho más misterio porque no es alguien que él ha conocido. Para Jeffrey esto no era un problema. Así que va a comprarse una pala y decide ir donde está enterrado ese chico porque lo que quería hacer era mantener relaciones con el cadáver. Intentó cavar con una pala, pero le resultó demasiado difícil y desistió. Esto demuestra claramente lo desequilibrada que estaba su mente. Al año siguiente, en 1987, Jeffrey Dahmer volvió a matar, y este fue el comienzo de numerosas muertes. El 15 de septiembre de ese mismo año, Steven Tuomi estaba sentado en un bar cuando un hombre rubio y apuesto que llevaba gafas empezó a conversar con él. Este hombre convenció a Steven para que le acompañara al hotel ambasador, donde Dahmer declaró que su único plan era drogarle, hacer cosas con él y luego acostarse a su lado. Nada más. Fueron a la habitación y cuando Jeffrey Dahmer abrió los ojos a la mañana siguiente, lo primero que vio fue el cadáver de Steven Tuomi tendido a su lado, con la zona cubierta de sangre. Dahmer afirmó que no había tenido intención de matarlo y que no recordaba nada de lo ocurrido. No obstante, Tuomi fue su segunda víctima, y en ese momento comenzó su locura y buscó activamente personas, no solo con las que mantener relaciones sexuales, sino a las que asesinar y profanar. Después mató a otros dos hombres, James Doxator con el que cometió actos necrofílicos terribles y Richard Guerrero con el que después de asesinarlo tuvo una forma extraña de sexo oral. Durante su participación criminal, Jeffrey Dahmer aún vivía con su abuela. Ella estaba al tanto de su consumo excesivo de alcohol y de los chicos que llevaba a casa, lo que no aprobaba. Con el tiempo, se mudó e intentó buscarse la vida por su cuenta. De haber sido detenido en 1989 por agresión sexual a un niño de 13 años, que logró huir y alertar a la policía, se habría evitado la tragedia que vendría después. Por desgracia, la policía tuvo mucho que ver con la situación, ya que su negligencia permitió a Dahmer cometer sus crímenes. La policía no actuó y cometió numerosos errores. El asesino ya había asesinado a varias personas y había un niño de 13 años al que probablemente iba a hacer daño. Sin embargo, el chaval consiguió escapar y no hubo una investigación más profunda para determinar si el autor había hecho algo más. Incluso si el individuo tenía antecedentes como este, no hubo una investigación rigurosa. El padre de Jeffrey, Lionel, contrató a un buen abogado que intentó demostrar que Jeffrey era mentalmente inestable y tenía inclinación a desconectar de la realidad. El abogado sacó la carta de la esquizofrenia y finalmente obtuvo un veredicto que no fue excesivamente duro. Como resultado, Jeffrey Dahmer fue condenado a un año en un correccional y cinco años de libertad condicional. Pero imaginaros si Jeffrey estaba trastornado en ese momento que en medio de un proceso judicial, en el que lo lógico sería que demostrase buena conducta, permaneciese sereno y mantuviese la compostura, terminó con la vida de su siguiente víctima, un modelo de 24 años llamado Anthony Sears. Jeffrey quedó prendado de ese hombre, absolutamente prendado, lo encontraba bellísimo, guapísimo, le gustó tanto que después de matarlo cortó su cabeza, cortó sus genitales y los guardó para siempre en acetona. Y ahí donde iba él a vivir, se llevaba esa cabeza y ese miembro. Estamos hablando de cosas tan fuertes que parecen imposibles, que parecen irreales y son totalmente ciertas. Jeffrey acaba yendo al correccional y no termina ni la condena. A los 10 meses le dicen. ¿Sabes qué? Que empieza tu libertad vigilada, ya puedes ir a la calle. ¿Creéis que se comportó bien en libertad vigilada? Ya os digo yo que no. Estaba incontrolable, era una persona ya sin ningún tipo de autocontrol y que aunque siempre supo que lo que hacía no estaba bien, no quería ni podía detenerse. El Killine Spray o Rally de Muertes. El año 1990 marca el comienzo de su racha más alta como un asesino en serie, lo que se denomina el Killine Spray de un asesino en serie. Es el momento en el que se mata de forma más rápida y continuada y donde se causarían más muertes. No voy a proporcionar una lista detallada de los asesinatos y encuentros, ya que sería redundante e innecesaria. Sin embargo, sí quiero hablaros de ciertas cosas que Jeffrey Dahmer hizo en esta época. Específicamente, ¿cuál era su modus operandi? A menudo visitaba bares, pubs y clubes gays para encontrar a alguien que le gustara. En algunos casos, ofrecería dinero para hacerles fotos eróticas en su habitación. Si su víctima aceptaba, iban a un hotel, apartamento o cualquier otro lugar y él les drogaba, dejándoles inconscientes. A continuación, los estrangulaba y asesinaba. Una vez había hecho esto, empezaba la segunda parte del plan y aquí venía todo tipo de relaciones, de abusos, de necrofilia, de lo peor que os podéis imaginar, ya no tan solo con el cuerpo entero, sino con partes del cuerpo. Partes a veces muy extrañas y en muchos casos todo esto lo fotografiaba. Él tenía una cámara, las famosas fotos Polaroid de Jeffrey Dahmer, que es una de las cosas suyas más famosas, además de sus gafas que le daban una imagen tan característica. Con esta cámara él iba haciendo fotos de todo. En especial fotos de cadáveres en posiciones sugerentes, en posiciones eróticas, cabezas, miembros, esqueletos, todo lo que os podáis imaginar, a nivel depravado, a nivel perturbado, a nivel de un auténtico loco. Le dio por conservar partes de los cuerpos, sobre todo partes óseas, cráneos y alguna parte particular del cuerpo en su casa. Incluso a veces pintaba las calaveras. Ya estamos entrando en un punto religioso e incluso místico. De hecho la policía cuando entró, y vio la casa, el apartamento de Jeffrey Dahmer, dijo que eso más que la escena de un crimen parecía un museo. Un museo de los horrores, pues parecía casi un altar para los hombres muertos, para los hombres fallecidos. Otra de las cosas que practicaba Jeffrey Dahmer en esos meses de absoluto infierno era el canibalismo. Su pasión por el canibalismo. Como sabréis algunos, su mote más famoso es el caníbal de Milwaukee. Ya os podéis imaginar que practicaba el canibalismo. Y sí, lo practicaba y mucho. Con todo tipo de partes. No voy a entrar en los detalles más escabrosos, pero cualquier parte que más o menos se pueda comer. Él lo probaba. Bíceps, músculos, tendones. Da igual, lo probaba e incluso hacía recetas. ¿Y por qué hacía esto? Él intentó explicarlo. Adoptaba ese comportamiento porque creía que esas personas, algunas de las cuales eran extremadamente atractivas, formaban parte de su ser. Suponía que, al consumir su carne, establecería una relación simbiótica con ellas, casi como si vivieran dentro de él. Esto era algo más que consumir un cadáver. Una de las cosas más peculiares que hizo fue crear esclavos zombies, sin que ellos pudiesen decir o hacer nada. Mediante la investigación en libros de química, utilizaba un taladro para hacer una trepanación en el cráneo de la víctima viva y luego introducía una pequeña cantidad de ácido clorhídrico, con la expectativa de que, al cabo de un tiempo, se volvieran obedientes a él y e hicieran todo lo que les pidiera sin poner objeciones. Por supuesto, esto nunca funcionó y al final siempre tenía que acabar rematándolos. ¿Y qué hacía con los cadáveres? Pues en gran parte los deshacía con productos químicos, pero en algunos casos se le acumulaban y empezaba todo a oler fatal. Ahora vayamos al año 1991 cuando él ya lleva bastantes más víctimas en las espaldas. Este es uno de los momentos más fuertes de toda la historia, no porque hiciera algo especialmente gore, sino por la actuación policial que es realmente surrealista. Más errores en la actuación policial. El 26 de mayo de 1991 Jeffrey conoce a un chico de 14 años llamado Conerak Sinza Sonfon de ascendencia tailandesa, al que convence para que vaya a su casa para una sesión de fotos eróticas. Finalmente, convence al niño de 14 años y lo lleva a su casa, le hace un par de fotos eróticas, lo droga y en ese momento él estaba obsesionado con la idea de los zombies esclavos, por lo que le hace una pequeña perforación en el cerebro y le pone el ácido, lo mete en la habitación que en ese momento ya estaba siendo ocupada por el cadáver de su última víctima, un cadáver hinchado y ya en putrefacción, el cual hacía que la casa oliese fatal. Lo deja ahí y se va a tomar unas copas tranquilo pensando que de ahí no va a salir. Cuando vuelve a la casa, ve al chico conversando con tres mujeres en la calle, en un idioma que no comprende. Sin embargo, no se muestra asustado, sino que se acerca a ellas y les informa de que es su pareja, que éste había bebido demasiado alcohol y no se encontraba bien, por lo que llevaría al chico a casa. Las mujeres dudan de él y llaman a la policía. Es entonces cuando las cosas se vuelven más turbias, ya que Jeffrey Dahmer consigue convencer a los agentes de que el chico es su novio de 19 años. Realmente, era algo increíble, ya que el chico no aparentaba tener 19 años. Estos creyeron que el chico estaba drogado, por los síntomas que produjo el ácido de la trepanación. Así que no era capaz de hablar correctamente y no tenía fuerza física para hacer nada. Es extraño cómo escapó de la casa y aún más peculiar que Jeffrey convenciera a la policía a pesar de que las mujeres insistieron de que era muy extraño y que investigaran más profundamente a Jeffrey. Uno de los agentes le dijo a una de las mujeres que se callara y se mantuviera al margen, y luego ambos acompañaron a Jeffrey Dahmer y a su víctima al apartamento del asesino en serie. Cuando llegaron allí, Dahmer les presentó astutamente las fotos íntimas del chico para demostrar que estaban en una relación. Los policías aceptaron que eran pareja y que no había ocurrido nada extraño. Se fueron tal y como habían venido, aunque dijeron que olía mal, y Dahmer siempre tenía alguna explicación para ello, alegando que era el pescado, las cañerías o que el baño no estaba bien sellado. No obstante, se las arreglaba para encubrirlo y salir impune. El joven murió poco después, cuando Jeffrey volvió a taladrarle el cráneo y volvió a introducir más ácido en él. Así que podéis imaginar lo que sucedió después. A pesar de la falta de acción policial, la mayoría de los asesinos en serie acaban siendo encarcelados o condenados a muerte. Jeffrey Dahmer no sería una excepción. Estamos a 22 de julio del año 1991, y numerosos individuos han sido asesinados entre el momento de la muerte del chico de 14 años y esta fecha. Jeffrey cree que las sospechas no llevarán a ninguna parte, debido al hecho de que estaba matando a hombres homosexuales, algo en lo que la policía no tenía interés en ese momento. Del mismo modo, que a víctimas afroamericanas, las cuales no tenían gran valor en esos momentos en Estados Unidos, por lo que fueron ignoradas. La historia hubiera sido diferente si hubiera matado a alguien relacionado con un destacado congresista o con el alcalde de Wisconsin. No obstante, Dahmer continuó su racha de asesinatos durante meses. El 22 de julio, Jeffrey se encontró en la calle con tres hombres de aspecto desaliñado y les ofreció 100 dólares por hacerles unas fotografías desnudos. Solo uno de ellos, Tracy Edwards, aceptó la propuesta. Como ya mencioné al principio, esta escena sería bastante espeluznante, ya que Tracy sintió que su vida corría peligro cuando Jeffrey lo esposó de imprevisto e intentó matarlo. Tuvo que decidir si se defendía o intentaba manipular a Jeffrey para que creyera que era su amigo y que no iba a escapar. Optó por lo segundo, asegurándole que no le abandonaría para ganar tiempo. Finalmente, Tracy cogió desprevenido a Jeffrey, lo golpeó en la cara y huyó. Escapando con una de las esposas aún en una de sus muñecas, salió corriendo a la calle y se encontró con la policía. Explicó la situación, describiendo a Jeffrey como una persona extraña y chiflada, ya que había intentado matarle y le había puesto las esposas. La policía fue a comprobar el apartamento de Jeffrey y descubrió un montón de fotos macabras de cadáveres y cabezas. Jeffrey se puso agresivo al ver que la policía estaba investigando entre sus cosas, pero la policía consiguió controlarlo. Era irónico que el que siempre dominaba fuera sometido por los policías. Su sueño se había convertido en su mayor pesadilla. Captura y muerte de Jeffrey Dahmer. Lo atrapan, y en ese momento se convirtió en un caso muy mediático, por todo lo que rodeaba a este asunto. Por cómo era él físicamente, por qué tipo de víctimas escogía, y por supuesto y sobre todo por lo extremadamente macabro de sus actos. Los abogados de Dahmer alegaban de nuevo que él se encontraba en un estado mental de locura, que hizo lo que hizo porque tenía problemas graves de comportamiento y enfermedades mentales. El jurado acabó no creyéndolo y le condenó a 987 años. Es decir, una cadena perpetua sin ninguna posibilidad de salir. Y aquí, se abre un tema muy interesante. Jeffrey Dahmer estuvo unos años en la cárcel. ¿Y por qué digo unos años si no es tan viejo como para estar muerto? Pues porque lo mataron ahí dentro. Otro recluso, Christopher Starber, lo mató pegándole repetidamente con una barra metálica. No tan solo lo mató a él, sino también a otro. ¿Y cuáles son los motivos? Se cree que esa persona, por lo que fuera, no tenía una gran simpatía por Jeffrey Dahmer, pero también que tenía problemas esquizofrénicos, y de hecho lo primero que dijo cuando confesó el asesinato es que Dios se lo había ordenado. ¿Pero por qué os he destacado como que hay algo muy interesante entre el día que es condenado y el día que muere? Pues porque hay una entrevista espectacular estando ahí dentro, en la cárcel, en la cual está junto a su padre, donde Jeffrey Dahmer lo confiesa absolutamente todo. Así que si esta historia os ha gustado y queréis que haga un vídeo sobre esa increíble entrevista del caníbal de Milwaukee, dejádmelo en los comentarios y dadle un buen like al vídeo para saber que os gusta este tipo de contenido. Aquí termina este relato de la macabra realidad de la vida de Jeffrey Dahmer. Una auténtica barbaridad de historia y un auténtico y despiadado monstruo. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.